Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos chicos de vuelta a Plantable Zombies Laptam, ok? Bueno chicos, vamos a continuar por donde lo dejamos en el capítulo pasado, eso sí, bueno, sinceramente, bueno, ya ni me acordaba que lo habíamos dejado en la parte de la niebla, ok? Así que nada, vamos a continuar en este nivel, sigamos completando este pedazo de mod increíble que tanto nos identifica este mod a todo Laptam, ok? Así que bueno, bien, me voy a llevar estas plantas y no sé, a ver qué más, eso también me voy a llevar, ok? Bien, vamos a arrancar así, bueno, ojito que me venía el Víctor Zumboni, que bueno, ese es loco, ya me lo extrañaba que me apareciera, ok? Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén pasando un lindo día, una linda tarde y como siempre, ok? Porque bueno, y sé, sé que me van a hacer, a ver, espera un segundo, voy a mamar aquí un poco, ahí está Y sé que me van a hacer la pregunta del millón, ok? Porque llevo unos días sin subir videos aquí en el canal Y bueno, la respuesta es obviamente muy sencilla, ok? Y bueno, sinceramente, como sabrán en el último directo Pues estuve como medio enfermo Y bueno, ¿qué pasó? Resultamente que me terminé enfermando y bueno, estuve como en estos días en la cama Y bueno, ya estoy un poquito mejor, eso sí, y bueno, sinceramente ya se me fueron las alergias Y bueno, ya estoy, bueno, directamente estoy mejor, ok? Y bueno, sinceramente, por esa razón pues no subí videos en estos días Ya que el tema de la alergia pues me estuvo matando bastante Y bueno, me terminó, me terminó dando una gripe, bueno, una gripe leve, se podría decir, ok? Y bueno, que no fue nada normal porque sinceramente después se terminó contagiando mi vieja Y bueno, estuvimos aquí como en la cuarentena, boludo, que fue bastante horrible, se podría decir, ok? Así que bueno, también por esta cuestión pues es que también estos días pues mientras me estaba recuperando También fui, bueno, estudiando bastante porque sinceramente dentro de unos días Bueno, en realidad falta mucho, ok? Pero bueno, nos falta un mes directamente Pues tengo exámenes que rendir de lo que debo de la universidad Y sinceramente también estos días pues me estuve estudiando, ok? Así que bueno, tengo más razones por las cuales no subí videos Pero sinceramente lo voy a dejar para en un, para en el, seguramente en un directo queado, ok? Por el claro, o sea, eh... A ver, para, 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 primero que nada quiero poner otra planta por acá Porque sinceramente este zombie Y cierto que en este mod los zombies estaban un poco duros o me equivoco? Bueno, no sé, no sé, ok? De todas formas estamos jodidos, este me lo comen, ok? Bueno, creo que son de los zombies comunes, ok? Pero bueno, y también chicos otra cosa que también quería avisar es que Eh... Ya intentaré estar más activo en estos días en el canal Ya que bueno, eso sí, también otra cosa que también me... No dejé el canal medio muerto Pues es que digamos que me motivó un poquito Ya que si se dan cuenta en los últimos videos que están en el canal y todo eso Pues digamos que bajaron un poquito el tema de la reproducción en los videos Y eso como que me motivó un poco, ok? Pero bueno, este... Sinceramente ya... Si veo que va todo bien en estos días ya con... Con mi vuelta y todo eso Pues seguiré... Bueno, subiré el video más constantemente como lo estábamos haciendo hace rato, ok? Porque claro, o sea, sinceramente... No sé cómo, pero... O sea, que motivó como si eso fuera... Como si fue un proyecto de fracaso, eh? Pero bueno, igualmente se puede levantar todo eso Así que bueno, ya estaré o volveré a estar activo como antes, ok? Mientras tanto, seguiremos pasando los mods de PvZ como siempre Que bueno, sinceramente aún falta bastante para... Para pasar este pedazo de mod increíble Y bueno, y que por cierto, por cierto Eh... Aún me queda completar el PS esta... El mod creepy, ok? El mod creepy Que más que nada ese mod me gustaría terminarlo más que nada en directo, ok? Porque claro, de momento... Eh... Tengo pensado terminar ese mod en directo Y así lo terminamos más rápido, ok? Ya que en directo suelo hacer las cosas un poquito más rápido y todo eso Y bueno, tengo mucho más tiempo, ok? Así que bueno, es probable que el final del... El bueno... Eh... Termine ese mod en directo, ok? Así que de todas formas estén atentos en eso Porque sinceramente... Eh... También, pues bueno... Eh... Con el tema de... Bueno, de Astu y todo eso Pues... Se me complicarán un poco por... Por... Por hacer el directo, ok? Y más que nada porque también estoy yendo a profesores Que me están ayudando a prepararme y todo eso Y bueno, también por... El tema por eso, ok? Así que bueno, de todas formas ya avisaré un día antes en la comunidad Si es que no me sale algo a último momento Porque siempre suele ocurrir En esta vida En esta maravillosa vida Y bueno, sinceramente no me puedo fijar de eso, ok? Pero bueno, ya me vamos a poner esto por acá Y bueno... Yo quiero mínimo, mínimo Llegar en este video Hasta la mitad, bueno Hasta los niveles de la niña, ok? Porque hoy sí o sí Termino... Bueno, en este video, perdón Terminaré los niveles de la piscina, ok? Eh... Sinceramente es mi mayor objetivo Porque más que nada quiero terminar No sé por qué, pero Cada mod que vayamos empezando Quiero terminarlo lo más rápido posible, ok? Y obviamente Eh... Como esto... Como este mod Pues obviamente está... Es comúnmente normal Pues... Bueno, me refiero como el juego original Me refiero Pues obviamente va a ser un poquito más sencillo Se podría decir al terminar, ok? Porque obviamente solamente arranco el modo aventura y ya está Y bueno, termino hasta el modo aventura, ok? Que bueno, nada... No hay ninguna cosa rara de otro mundo tampoco, ok? Bien, perfecto Esto lo... Lo quemamos Este lo llevamos para abajo Y perfecto, bien Ganamos la hermosa pincho hierba Ja, ja Dios mío La pincho hierba Que bueno Cierto que en este mod también solamente hay 3 plantas cambiadas, ok? Y bueno, ya... Ya veremos si llega a aparecer nuevas plantas Que bueno, estaría bueno Eso sí, antes de que termine esta serie Que sacaran nuevas actualizaciones Porque sinceramente antes de terminar esta serie O bueno, eso sí Me gustaría que saquen nuevos diseños de las plantas Así las probamos, ok? Que bueno No estaría nada mal, eso sí Pero bueno Bien, perfecto Llevamos esto Y bueno ¿Qué pasará por acá, ok? Que bueno Nivel 3-7 de la piscina Aún falta bastante para llegar a la niebla Que bueno A ver si llegamos, ok? Ay, Dios mío Por cierto Me acordé del PZ Remaster, ok? Esa serie no la termino nunca más Porque sinceramente Hay muchos niveles En los cuales aún me quedan Por completar Y sinceramente O sea Está un poquito difícil la cosa, ok? Porque estoy intentando Averiguar De qué modo me puedo pasar los niveles Pero aún así Hay bastantes niveles Minijuegos Eso sí Complicados, ok? Y obviamente Eso me está Costando la vida Pasármelo, eh? Pero bueno Ya algún día Terminaré esa serie, ok? Y después Si veo que hay niveles Que ya son imposibles De pasarlos Como un informerar Del PZ Remaster El minijuego Pues obviamente Lo dejaremos hasta ahí La serie, ok? Porque obviamente O sea Mi idea es De pasar Seguir pasando Los minijuegos En directo, ok? Pero qué pasa Como hay muchos minijuegos Que son imposibles Pues obviamente Tampoco La cuestión La idea sea De que Bueno Haga un directo Y que al final No me pase Ningún minijuego, ok? Porque claro Eso sería Eso sería No tendría sentido Pasar Probar ese nivel Y bueno Al final no me lo pase, ok? Pues y bueno Tampoco quiero estar Dos años Con el mismo nivel, ok? Así que bueno Fuera de cámaras Eso sí Estoy intentando Pasármelo Por el claro O sea Tampoco Tampoco es la cuestión De estar tres horas Intentándome pasar Ese nivel Que está imposible, ok? Así que De momento Eh Los niveles Del PZ Remaster Que aún me quedan Bastante Pues eso sí Los pasaré En formato video Solamente, ok? Que bueno Es lo mismo Que puedo hacer Bien Esto lo vamos a poner Por acá Creo que se lo va a comer Igual, ok? Uy Si pasa eso Gastamos 25 25 soles Al pedo, eh? Tendré que usar esto Más que nada Crece, crece Patatapum Crece No me hagas esto Ahí está Uy Menos mal, eh? Menos mal Ya me iba a dar algo Si no Si no crecía, eh? Dios mío Dios mío Perfecto Bien Continuemos con La masacre Zombie, eh? Este nivel Dura tres banderas Encima, ok? Así que Bueno Tenemos Tenemos piscina De rato, eh? Pues claro Mientras Menos banderas Hayas Recuerden Pues más rápido Nos pasamos Niveles también, ok? Así que bueno Agarramos los soles Los solazos Y bueno Sigamos pasando Poniendo más de estos, ok? Tendría que poner Las pincholleros Pero las pincholleros Más que nada Me las quiero guardar Para los Los victors con boni, eh? Los victors con boni Que recordemos Que esos zombies Son Son por ahora Zombies bastante especiales, ok? Así que bueno Sinceramente No sé por qué Me dan gracias Esos zombies, ok? Que más que nada Tendrían que hacer Un legado De esos zombies Más que nada, ok? O sea Un tributo por esos zombies Que bueno Digo tributo Porque A esos zombies No lo pusieron nunca más En otra entrega Del pvz, ok? Solamente aparece En el pvz1 Y digo Por qué no ¿Por qué no lo habrán puesto En el garden warfare 1, 2? O en el battle El battle for neighbor Beach Que bueno No sé por qué Seguramente lo habrán puesto Y no me di cuenta, ok? Porque obviamente El último juego del pvz Que es el battle for neighbor No vi mucho de los juegos, ok? Tendría que verlo más A ver qué son Mi estampo Y sinceramente Ese juego Lo he visto muy poco, eh? Que bueno Que por cierto Hablando sobre La última entrega del pvz A esos tipos de juegos Pues Me gustaría traerlos A esos juegos Porque sinceramente Como estamos muy Conectados con pvz Pues obviamente Estaría bueno traerlos, ok? Pero obviamente Uy no Llegó el gusto, eh? Pero como obviamente Como ya sabrán Pues No tengo play 3 Y obviamente O bueno O no sé qué más O no sé en qué consolas También estarán Pues obviamente No puedo traerlos Ok? Pero bueno Si me Ya Con el tiempo Capaz que se me dé la oportunidad Ok? Pero bueno Bien Sigamos agarrando Todos los solazos Perfecto, ok? Dios mío Dios mío Dios mío Ahí viene el señor Zombie Con la lengua para afuera, eh? Con la lengua para afuera Que este zombie Muy curioso también, ok? Ah! Dios Dios Ya hemos ponido Mane Nufar Mane Nufar Que bueno Vamos por la Segunda bandera, ok? Ok 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 Perfecto Todo isito Tranqui Y nada más, ok? Bien, bien, bien Bien, bien, bien Por ahora vamos bien, eh? De momento Me esperaba Iniciar ya El primer nivel Con una Con una de mis míticas Cagadas mías Que es De poner las plantas mal, ok? Que bueno De momento Hasta ahora No pasó eso, ok? Pero como llega a pasar Pues obviamente O sea Seré el Mufar más grande De todos los PZ Se podría decir, ok? Así que bueno Y por cierto No hay que olvidarse De la música, eh? Que la música Está Buenísima, eh? Dios mío Dios mío Hasta ahora La música Que más me encantó De este mod Pues Ha sido Esta de la oficina, eh? Bien Se aproxima Una gran hora De los zombies Ahí viene La siguiente hora Que nos traerá No lo sé, ok? Uy Pero acá Cierto que van a venir Puros Víctor Zomones, eh? Así que bueno Hay que estar preparados Por cualquier cosa, ok? Dios mío Dios mío Mueran zombies Mueran Recuerden chicos De apoyar el video Más que nunca Con un like Ya que eso me motiva Y bueno Por lo menos A ver si le gusta Mi video, ok? Si le gusta mi mod Y todo eso, ok? Que por cierto Estoy Preparando ya De hace mucho tiempo Un video De curiosidades De bueno De un personaje Muy querido De este De este maravilloso juego Que bueno Sinceramente No lo estoy trayendo Todavía Porque aún me falta Editar Y todo eso Y obviamente No No lo sigo Porque sinceramente Con todas las cosas Que tengo que hacer También Pues sinceramente Se me complica Eso bastante Y no Y no llevo A cumplir Lo que quiero, ok? Pero bueno Ya llegará El momento En el cual Lo termina de hacer Y todo eso, ok? Eso sí Si veo que después El video Tiene un apoyo O el futuro video Que traiga Pues Obviamente Seguiré trayendo Más video Publicidad Y veo que a eso Les encanta A todos ustedes Ok? Pero bueno Sinceramente De momento No quiero pensar Muchas cosas Bueno Seguramente Viene un pequeño corte Porque me acaba De ocurrir Algo raro Con el tema De los micrófonos Así que bueno Ya está Ya lo he solucionado Creo Creo Pero bueno Espero que no vuelva A pasarme, ok? Porque sinceramente Se me desactivaron Los auriculares O sea Donde estaba escuchando Y bueno Se me pusieron Las parlantes, ok? Pero bueno No sé que ahora pasó Pero bueno Espero que no vuelva A pasar, ok? Bien Ganamos la plantorcha Y vamos con el siguiente Nivel, ok? Dios mío, Dios mío No sé ni que estaba diciendo Ok? Ah, sobre Sobre el tema De los apuntes, ok? Siempre Como cada youtuber Típico Pues tienen la libreta Tienen la libreta De apuntes Que Que siempre tienen Y bueno Yo también Soy uno de esos, ok? Porque Si verdad que Dije que iba a traer Algunas cosas Y no Se me terminaron Olvidando, ok? Pero bueno Ya tengo acá La libreta de apuntes Donde Anotaré todo, ok? Cualquier cosa Que me digan Porque ya Ya sea Si trae un video Un video de curiosidad Sobre tal personaje Del PDZ Pues lo anotaré Acá en mi libreta, ok? Así que bueno Bien En este nivel Me viene el zombie El zombie del delfín Así que hay que estar Muy atento A ese chabón, ok? Dios mío Por cierto Me acabo de olvidar La patata pun Es que también soy Tremendo, eh? Vamos a colocar esto Mientras se va cargando En la piscina Una flor, ok? Uy Muy fundamental Llevarme la puerta de apuntes Ok? Este claro Como me dieron La plantorcha Pues obviamente Me llevo todas las plantas De la piscina, ok? Que obviamente Son Son muy míticas, ok? Ok? Como me llega a morir Acá en este nivel Como me llega a ser Una reiniciada Acá Es que me Me va a ser increíble, eh? Pero bueno Esperemos que no pase, ok? Y esperemos que no me vengan 40 zombies Del Del esto, eh? Bien, colocamos este por acá Bien Demen soles Hijas mías Demen soles Necesitamos soles urgentes Bien Esta por acá Perfecto Bien Esperemos A ver No me estarán mirando ya Doble zombies, eh? Es muy probable Que me estén mirando Ah, no Bueno Me viene solamente A poco, eh? Pero de momento No me quiero confiar Porque seguramente Ya Me espero venir De que Esto sale mal Y termino Se termina jodiendo Todo esto, ok? Así que nada Vale, vale, vale Vale, vale, vale Bien, bien, bien Bueno Ya podría poner una Una de estas Chetadas, eh? Ponemos esta por acá Perfecto ¡No! Ay Sinceram Sinceres, eh? Sinceram Mira que hace rato Dije Esperemos que no venga No venga mi yo El manco, eh? Pero bueno Parece que Reinvoqué Y Apareció, eh? Pero bueno Bueno No me ha salido tan mal Porque así Tengo un Una planta de repuelto Y bueno Así me da un solo Ok? Después la voy a quitar Total no hay problema No hay mucho drama Con esto, ok? Así que bueno Es muy peligroso Eso De que Este Ferma en el mango, eh? Ferma en el mango Porque sinceramente Cuando aparece El chabón este Pues Sinceramente Me complica mucho La vida, ok? Ya me pasó En un video anterior De que sin querer Coloqué mal Una Me acuerdo Una calabaza Y terminé Gastando 125 soles, eh? Pero bueno O sea Era cuestión De que algún día Obviamente No puede aparecer No puede faltar En ninguno De mis videos, ok? Pero bueno Es lo Es lo más normal Del mundo, ok? Bien Vamos a estar por acá Perfecto Me tendría que quitar Esta ya Así que vamos a quitarla Y todo esto, ok? Bien, bien, bien Bien Todo tranca Todo tranca, ok? De momento No está saliendo Bien la jugada Hasta ahora Hasta ahora Nos faltan Para completar Este nivel Este y dos más, ok? Porque claro Sinceramente Mínimo Quiero llegar A un nivel De la niebla Simplemente Para dejarlo Hasta acá, ok? Bueno Para dejar el video Hasta ahí Uy Ese no Cuidado con ese Que a ese zombie Le tengo Le tengo Mucho Le tengo Mucho Repulsión Se podría decir O sea Más encima Que a este loco Cuesta matarlo Con estas plantas Encima, ok? Cuesta un poquito Matar a este loco Pero bueno O sea Sinceramente Es más peligroso Cuando tienen Delfín Se podría decir, eh? Porque claro El loco Se pone con el delfín Y bueno Va muy rápido, ok? Y si o si Digamos que la nenufara Es mi salvación En esos zombies, eh? Porque claro Le quita Salta Y el delfín Desaparece, ok? Que bueno Eso es lo Lo mejor De este Del receto, ok? Así que bueno Colocamos Y vamos colocando Más plantas Por favor Dios mío Hasta ahora No coloque Ninguna plantucha, ok? Se podría decir Que me la lleve Al pedo O no Así que vamos a poner Aunque sea Un estrés Y ya está Porque ya estoy llegando Casi al final Y no he puesto Ninguna plantorcha aún Más que nada Tendría que Llevármela Si viene Un Un zombie De estos Chetados, eh? Bueno Y El El Víctor Zomboni Más que nada Así que bueno Ok Último zombie Que viene Ahí se viene La última bandera Última bandera Perfecto Última bandera Se está volviendo Cada vez Más Mejor esto, ok? Más Mejor esto Y me encanta Va a aparecer un zombie Bajo el agua Como sabía Como sabía Que iba a aparecer Acá Al lado De la planta, eh? No sé por qué Pero me lo tenía Bien claro eso, eh? Así que bueno Bien Se mate, maldito Así como nosotros Supimos el calor A este Lo vamos a quemar Hasta que Se cenice, eh? Dios mío Más referencia A eso No puede ser, eh? Pero bueno Que bueno Menos mal Que este video No lo estoy grabando De día, ok? Porque todos los días Me levanto Con un pedazo de sol Y con mi habitación En el sauna, eh? Pero bueno O sea Se imaginarán Todos ustedes Como estoy Con este calor Horrible Que obviamente Estoy sufriendo, ok? Pero bueno Che, de hecho Me voy a llevar esto Y estas plantas Las voy a dejar, ok? Vamos a Continuar así Como estamos Pero es que no No, me voy a llevar De hecho Esto Ahí está Sigamos, ok? Sigamos Que bueno Más que nada La pizuna flor Es una de las plantas Que más elegiría En estos niveles Más que nada, ok? Porque como es El nivel 3-9 Pues acá Ya me van a empezar A venir Los niveles Bueno Los zombies Más Chetados Y bueno Se puede complicar Esta sola, ok? Y como sabía Que iban a ser De tres banderas, ok? Ojito Que este nivel Tiene tres banderas, ok? Bien Lo mejor va a ser La última La última Eh Bandera, ok? Cuando ya Seamos el último Bueno El último nivel, perdón Así que nada Que por cierto Al ver estas papas light Y las coca cola No sé Me dieron una gana De comerme eso, eh? No sé por qué El juego ya hasta Me da Me hace Me da hambre, eh? Porque ya veo Las papas light Y acá Y me dan ganas De comer eso Ahora mismo, eh? La papas light Y la coca cola Pero bueno Como estoy Y obviamente No me lo puedo permitir Ni yo Porque como estoy Eh Cuidándome Con L, eh? Pues obviamente Puedo permitirme eso Oh, Dios mío Dios mío No puede ser, boludo No puede ser, amigo Se volvió Otra vez Está actuando Otra vez Forman el manco, eh? Que bueno Eh, está 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 dándome miedo Ahora mismo, ok? Porque como en todo el video La termine manqueando De decir Poniendo Piazores acá Y bueno Terminando Poniendo Todo esto Mal, pues Es que ya Ya ni Ya ni me lo puedo creer, eh? Pero bueno Sigamos poniendo Por favor plantas Y así Me Me Olvida un poco De estos, ok? Perfecto Bien Bien Tengo que poner Otra planta ahí Porque me está viniendo Uno del cono Y bueno No No puedo permitir De que estos zombies Me vengan a A comer, ok? Vale Perfecto Sigamos Sigamos Y bueno Por cierto Al ver esta coca de vidrio No se aparece Se le fue el gas, boludo Porque si Tranquilamente Podría verle El gas a esta coca O bueno Esos pintitos blancos Para que le simbolicen Un poco el gas Pero no O sea Está abierta encima Y para él Se le fue todo el gas, ok? Y bueno Más que nada Está caliente Ahora mismo, ok? Por el pedazo de sol Que debe estar Que le está Dando a este patio, eh? Pero bueno Más que nada Parece Parece Eh El El Refresco Este De la seco Eh? La seco La gaseosa Esa Que bueno Si no Si no son de argentinos Pues obviamente Pueden Muglearlo Y buscar El refresco Este De la De una Gaseosa Llamada Seco De la marca Seco Y ahí Y ahí Pues Le sale El Seco Sabor Manzana Porque Eso Eso Se parece Mucho Más A eso El Seco Sabor Manzana Y bueno Osea Puede ser Que le hayan Metido Ahí En la Coca De Vibre Que bueno Es muy común En argentina Sobre todo Pero bueno Osea Sinceramente Siempre Pasa Eso Cuando no Tene Ya sea Un vaso O que se yo Ok? Así que bueno Así que nada Bien Primera Bandera Primera Bandera Ya estamos Ya estamos Lleando Al Último Nivel Bueno No estamos Ni cerca Se puede decir Pero bueno Ya llegaremos Ok? Mientras me viene Este señor Vamos a colocar La primera Por acá Si se quema Bastante rápido Este señor Ok? Espero que no Me le den Mordisco Matelo Por favor Mira Justo venía otro Justo viene otro Así Con cuidadito Que no Que no Panda el cúnico Y bueno Vamos matándole De a poquito Vamos matándole De a poquito Y que no Y que no Pues Nos termine Matando Que bueno Sería lo peor Sería lo último Que me pasara Ahora mismo Ok? Ahí viene la vieja Cagada de calor Este lo matamos ya No te lo comas No te lo comas Uy Creo que igual Se comía la planta Si no Si no Ponía la pizuna Flora Pasaba igual Creo Si desperdiciamos 175 de soles Que bueno No sé por qué Los soles Se parecen Lo veo más Como a los dólares ¿Te imaginas? Sería Serían las plantas Muy Que bueno De hecho Se basaría más En la realidad También Eso se puede decir Otro dato curioso Porque vos Si vas a comprarte Una planta Si sos fanático De las plantas Y todo eso Todos los tipos De plantas Si sos cultivador Por las plantas Están caras Hoy en día Es más Fuera de mi casa Les comento una cosa Fuera de mi casa Compre un árbol Que bueno Un árbol De esos Los chiquititos Que bueno Sinceramente Lo por las plantas Y crecen Se convierten En árbol Lo típico Y bueno O sea Lo traje Este salta Y sinceramente No sé No sé cuánto Me costó Pero o sea Recuerdo que me costó Un huevo Comprar eso ¿Ok? Así que imagínense Cuánto cuesta Comprar Un árbol Un árbol Un brote De árbol O bueno De esos Arbolitos Chiquititos Que bueno Vos los plantáis De 50 años Que se convierte De un árbol Gigante Que bueno O sea Imagínense Cuándo se cuesta Un árbol ¿Ok? Me están viniendo Un montón De vitos Zombonies En este nivel ¿Ok? Dios mío Cuidadito Con estos Los Y bueno Guarda Que también Me pueden venir Los Los zombies Estos Los del Eso A eso Me refería ¿Qué pasó? Uy Se desintegraron ¿O no? Algo Bien 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 Quiero plantar Más De vosotros ¿Eh? Porque Estos Señores No se van A rendir ¿Ok? Pero bueno Sinceramente No 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 me Espero Nada Ya De estos Señores ¿Ok? Ok Perfecto Colocamos Este por Atá Y todo Lo demás ¿Ok? Ya 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 Era el Último Zombie Perfecto Es más Sin ver Sin ver Que Es un Me Bien Ya Directamente Dispan No Lo Lo Se fue Ok Es más Como están Tirando Bola De Fuego Dispilizante De Fuego Esto Se tendría Que Quemar Directamente Así Sea Más Realista El Fuego Ok Como Como Esto Son Hierba Hoja Arbusto Y todo Eso Pues Obviamente Se podría Quemar Fácilmente Ok A la Miércoles Tan cerca Se me Tienen Que Aparecer Estos Locos Se fueron Acá Un poquito De Mambo Pero No Pasa Nada Y Peor Sería Si fuera La Supervivencia La Supervivencia Infinita Que Llevan El Nivel 200 De Este Nivel Ok Imaginate Si estoy En la Supervivencia Infinita Con Esas Plantas En Nivel 200 Ok Estoy Más Muerto Que Son Mi Nuevo Pero Bueno Bien Último Nivel El Nivel De La Piscina Acá Este Nivel Que Me Encanta Ok Este Nivel El Que Me Encanta Porque Acá Se Disfruta Bastante Obviamente Porque Se Ve Mala Masacre Y acá Yo creo Que Voy a Tener Que Empezar A Plantar Voy A Tener Que Desperdiciar La Piscina Flor Porque No Me Están Dando Ninguna Tripidora Bueno Bueno Creo Que No O sea Voy a Tener Que Desperdiciar Estas Dos Piscina Flores Ok Pero No Me Están Dando Ninguna Fucking Uy Dios Mío Empezamos Mal Ok Creo Que Acá Va Ser La Primera Reiniciada No Ay Me Quiero Pegar Un Tiro Boludo Quería Ponerlo Por acá Si le He De El Zombie De Más Arriba Pero Lo Puse Mal Dios Mío No Puedo Ser Tan Tan Fail En Esto Boludo Siempre La Manquea Cagándome La Vida Dios Bueno O sea Me Pura Pura De Estos Ok Así Que Encima Los Malditos Están Viniendo Donde Más Donde Más Me Duele Porque No Tengo Plantas Ahí Plantadas Así Que Bueno Joder Necesito Una Una De Estas Gracias Dios Mío El Fail Que Acabamos Hace Hace Rato Vamos A Colocar Esto Por Acá Y Este Para Acá O sea No Sé Donde Más Podría Ponerlo A ver Bien Bueno Ya lo tenemos Controlado Un poco La situación Ok Espero Que Este Se Mueva Rápidamente Porque Creo Que Va A Llegar Justo A Morirse Al A Acercarse Ahora Si Ahora Si Ya Tenemos Todo El Patio Cubierto Protegido Se puede Decir Ok Más Protegido Aún Con Esto Mejor Bien Ponemos Más Pincho Hierbas Esta Es La Mítica Que Siempre Hacemos Todos Creo Yo No Porque Sinceramente Colocamos Las Tripidodas Acá Atrás Después El Cozo Este La Plantorcha La La Nuez Cascarrabi Y la Pincho Hierro Ok Creo Que Es lo Más Típico Que Hicimos Todos En Este Nivel En PZ Ok Por Por Claro Osea Sinceramente No No veo Otra Lógica Que Que Más Poder En Que Otro Sitio Poder Colocar Las Otras Plantas Pero Bueno Estas Son Las Más Comunas Directamente Perfecto Bueno Una Pincho Hierba Más Y Ya No Tengo Ansiedad Dios Mío A Ver A Ver A Ver Ok 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 Bueno Voy a Dejar Voy a Esperar Que Más Plantas Porque Si No Estamos Un Poco Al Hoyo Después Así Que Nada Espero Que Me Lleguen Sigue Llegando Plantas Así No No Me Puedo Ayudar Ok Bien Esta La Colocamos Por Acá Abajo Porque Ya Me Lo Voy a Venir De Que Ya Sea La Primera Bandera Y Me Viene El Primer Zombie Con El Delfino Ok Encima La Música La Música No Es Ya No Es De La Piscina Ok Pusieron La Música El Pz2 Porque Claro Esta Esa Música Del Pz2 Que Lamentablemente Esa Música La Eliminaron Hace Hace Muchos Años Y Bueno Es Triste Ok Era La Mejor Música De Este Juego Más Que Nada Ok Necesito Una Nueva Cascarrabia Para Tener La Piscina Como Bloqueada Pero Más Que Nada Estos Zomis Van A Modestar Y Todo Ok Ya Denme Otra Otra De Estas Por Favor Uy Me Está Dando Mucho Atripido Que Bueno No Me Que Ok Pero Estaría Bueno Que Me Den Estaría El Más Buenísimo Que Me Den Las Plantas Rápido Porque Si Se Mente Te Dan Las Plantas O sea Me Están Dando Plantas Pero Muy Lentamente Ok Estaría Buenísimo Ahora Si Me Estaría Buenísimo Que Esto Se Acelere Un Poco El Ritmo De Esto Dios Mío Simplemente Cuestión De Tener Paciencia A Este Nivel Ok Perfecto Una Plantorcha Más Y No Jodemos Más De De hecho Los Víctor Somoy Me Comieron Todas Las Pincholleros No Tengo Ninguna Ya En Esta Parte Dios Mío En Esta Columna Mejor Dicho Pero Bueno Igualmente No Me Hace Falta Ya Porque Ya Con Esto Pues Lo Tenemos Fríamente Calculado Ok Eso Si O Sea Ya Con Este Nivel Cuando Más Se Complican En Esta Zona Te Vienen 50.000 Vítor Somboni Después Estaría Bueno De Que Me Den Una Una Plantorcha Más Y Dos Nuescas Carrarias Simplemente Para Mantener Controlado Estos A Estos Señores Vale Vamos Este Por Acá De De hecho Por Bronca Uso Esto Ok La Tire Por Bronca Más Que Nada Ok Porque Sinceramente Ya Ten Un Montón De Esas Ok Y Esta La Vamos Dejar Por Ahí Por Bronca También Y Bueno Simplemente Es cuestión Esperar A que Termine El Nivel Ok Porque Sinceramente Ya Con Las Plantas Que Tengo Pues Ya Creo Que No Es Necesario Pues Que Coloque Un Montón O Bueno Que Cubra Todo Del Jardín Más Que Nada Pero Bueno Vamos Bien 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 Ya No Necesito Más Lenúfra Uy Me Pueden Dar Una Plantorcha Por Fajor Acá Abajo Bueno Sabes Que Uso Esta Simplemente Por Usarlo Ahora Me dan La Plantorcha Gain La Última Bandera Bueno Está Bien No Me Voy A Quejar No Me Voy A Quejar Porque Ya Es La Última Bandera Y Ya El Nivel Lo Tendríamos Pasado Que Demonios Uy Tan Cerca No Es Normal No No Me Tiene Que Aparecer Tampoco Pero Bueno De Toda Forma Ya Tenemos Nivel Ganado Y Ganamos La Zeta Acuática Creo Que Así Se Llamaba Creo Que Si No A Ver Ah No Marceta Bueno Yo Le voy A decir Si Esta Acuática Es Más Cómodo Para Decir Ok Ganamos La Marceta Marceta Perdón Y Pasamos A Los Niveles De La Niebla Ok Acá Está El Señor De San Antes Me De Este Nivel Ok Y Bueno Nivel De La Niebla Obviamente Ya Tenemos Que Llevarnos Estas Plantas Ok Así Que Me Voy A Llevar Estas Y Nada Más Bueno O sea No sé Que Plantas También Me Podría Llevar De hecho No sé Por qué Ahora No se Ve El Otro Diseño De Esta Planta O sea Porque Le habían Cambio El Diseño A Planta Carnivora Pero Se Ve Normal Ahora Bueno Supongo Que Supongo Que Un Bug Del Juego O Algo Así Ok Así Que Bueno Bien Me Voy a Llevar Estas Plantas Total Este Nivel Es Bastante Cortito Y Bueno Igualmente Yo Creo Que Con Este Nivel Lo Dejare Hasta Aca Ok Porque Tampoco O sea Tampoco Es Cuestión De Hacerla Tan Largo Ok Así Que Bueno Vamos A Pasar A Este Nivel Y Pues Este Nivel Lo Terminaré De Hacer En Directo También Ok Es Más Tendría Que Anotarlo Más Que Nada Porque Seguramente Después Me Terminaré Olvidando Y Después Lo Termino Haciendo Ok Así Que Bueno Tampoco Es La Cuestión Así Que Bueno Pues Claro Si Hago El Directo No Sé Si Llegaré Hasta El Final Ok Pero Bueno No No Voy A Pensar Eso Tampoco Pero Total El Objetivo Es Terminar Y Ya Está Bien Lo Mejor De Todo Es Que No Veo En Que Parte Me Vienen Los Zombies Ok O sea Solamente Veo Las Plantas Disparar En La Nada Detrás De La Niebla Y Ya Está O sea Y No No Me Tengo Que Preocupar De Que Zombies Me Vienen Así Así Cualquiera Ok Imagina Que Y Quedaban Parando Las Zetas Desesporadas 40 Minutos Hasta Que Lo Maten Que Bueno Es Más Creo Que Nunca Llegué A Matar Un Zombie Stain Con La Zeta Desesporada Ok Porque Lo Como Siempre Acababa Con Ese Zombie Con Bueno Con 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 Se Llamas Con Con Melon Pulta Con Con La Mazur Cañón Y Y Todo Eso Pero Creo Que Con Plantas De La Noche En Ese Sentido Pero Bueno Algún Día Me Lo Propondré Como Reto De Matar A Ese Zombie Ya Me Viene Ese Pelotudito Y Sinceramente Me Voy a Venir Que Va A Explotar Uy Bueno Menos Mal Menos Mal Que No Explotó Porque Tampoco Tenía Ganas De Eran Dólares Y Bueno No Me Tengo Que Preocupar Ok Así Que Bueno Me Quedo Tranquilo Por Ese Sentido Ok Porque Más Que Nada Las Tengo Que Volver A Replantar Y Ya Está Como Son Gratis Bueno Así De Así Que Acá Hay Que Tener Precaución Bien Perfecto Esto Lo Colocamos Por Acá Y Ya Estamos Bien Era El Último Zombie Que Me Venía Jefe Ay Si Perfecto Bien O sea Pero Te Tengo Una Gran Horda De Zombies Como Siempre Este Cartelito Lo Vi Ya Cuatro Mil Millones De Vez Este Que Arranque Con PBZ Eh Y Lo Reventamos A Todos Con Esto Perfecto Bien A Lo De Arriba No Le Hice Ni Cosquilla Eh Ahí Tene Vadito Eh What Que No Le No Lo De De Like De Se Is De 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 unos días fue bueno volveré a reactivarme ya que estuve en medio de caído en estos días también y bueno más no es solamente por eso sino porque también está andado enfermo y bueno también me han dado preparando para para los estudios y todo eso ya que bueno en un mes dentro de un mes fue bueno empiezo las clases otra vez en la universidad y bueno ya sabrán cómo estar en eso en estos días ok pero bueno y de todas formas si veo que este vídeo tiene mucho apoyo pues seguiré trayendo más vídeos cueste lo que me cueste y bueno esté cansado o no cansado pues 3 seguiré trayendo contenido igualmente después de set ok qué bueno que hasta ahora veo que les están encantando todo el contenido que estamos trayendo gay y nada más ok así a chicos recuerden seguirme en mi bueno mi única redes que es que es el twitter o x como lo quieran llamar y si te querés unir en el grupo de disco el que está en el canal pues está siempre todo abajo en la descripción del vídeo ok y bueno así que nada chicos nada yo lo dejo hasta aquí yo me despido y nos vemos hasta el próximo vídeo adiós